El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, en el estado de Miranda, que la comunidad internacional prepara nuevas sanciones en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro y contra quienes lo respaldan. No tengan duda que la presión se va a escalar. Las herramientas del mundo para enfrentar a un régimen de este tipo son las sanciones económicas y diplomáticas para violadores de derechos humanos y criminales, enfatizó Guaidó un día después de haber retornado al país tras una larga gira por Europa. Subrayó que los diputados opositores no han vuelto al Palacio Federal Legislativo, en la capital del país, porque está rodeado de paramilitares. En el aeropuerto de Maiketia, el opositor enfrentó a grupos de ciudadanos y empleados del estatal consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos que se congregaron en el salón del aeropuerto.